¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy estamos recorriendo la ciudad de Nueva York tranquilamente como los buenos vecinos que somos y tenemos un objetivo en mente en este día. ¿Saben qué objetivo es? Miren, déjenme les voy... ¡Vaya! ¡Qué traje! ¡Qué pectorales! ¡Qué cuadritos! ¡Qué... Este es el traje que vamos a querer desbloquear. Mira, es este. Es el que estaba oscurito en el capítulo anterior. ¿Soy yo, amigos? ¿O este traje se parece mucho al traje de Wolverine? Se llama traje del mejor que hay. No sé a qué se refiere, pero para poderlo desbloquear necesitamos fichas de la ciudad. Y para conseguir dichas fichas necesitamos o hacer eventos de los de Marco, de Sandman, o tomar fotografías o hacer solicitudes de las de Brooklyn Visions, que son las de la escuela de Miles Morales. Así que ya lo saben, que si estos videos les gustan, no se olviden de apoyarlos fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo para más contenido de Spider-Man 2. A ver qué tenemos por ahí. ¿Qué, méndigo policía? ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Uh! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Golpeo, 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 golpeo en la ciudad. Golpeando en la ciudad. Spider-Man. Spider-Man. ¡No me atraparás! ¡Wiii! ¿Qué dijo? Ya le pegué al Spider-Man. ¡Mómela! ¡Ándale! Por andarse haciendo ilusiones tan rápido. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? ¡Te tropezaste! ¡No! ¡Una rata! ¡Mocos! 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 No te preocupes. Te traeré una ambulancia enseguida. ¡Eres maravilloso! ¡Gracias! Vamos a hacerle el paro a este men. Vamos a hacerle el paro de llevárnoslo al hospital. Spider-Man. Spider-Man. Salvando ciudadanos. Spider-Man. Los trae a él. Hospital. Los deja en la canilla. La canilla. El Spider-Man. Mira. Ahí viene el Spider-Man. Hola. Mucho gusto, señora. El Spidey. A su servicio. ¿Qué pasa, mis pelitos de zanahoria? ¡Eso! Me caen re bien. Me caen re bien los pelirrojos. De hecho, conozco una pelirroja que... ¡Uy, uy, uy! Ahí lo tenemos. 300 metros. El primer evento de sandman o de marco, como lo quieran llamar. Vamos a matar marquitos. A matar marquitos. Y todo bien. Oh, mira. Con estas habilidades... Se mueren rapidísimo. ¡Uy! Con estas habilidades se mueren rapidísimo. Por eso, yo siempre, en los juegos de Spider-Man, suelo dejar los eventos secundarios para el final del juego. Ya que me pasé todo porque es mucho más fácil completarlo cuando ya tienes todas las habilidades desbloqueadas, etc. De otra forma, es tardado. Es que no es que sea difícil, es que es tardado. Y como todas estas misiones son muy... ¡Uy! Son muy similares. Lo mejor es hacerlas... Ya se desapareció. Pase a volar. ¡Lo siento, marquitos! Semi-marquitos. Ahí hay otro marquito. ¡Se me dio, puerco! Ven para acá. ¡Adiós! ¿Ya era el último, no? Sí, claro. ¿Para qué pelear? ¿Para qué pelear? ¡No merecen mis puñetazos! ¡Háblale, marquitos! ¡Háblale! La triste historia de marquitos. Vale, tenemos cinco fichas de ciudad... ¡Válgame cinco! Oye, pues creo que ya con esto lo logramos, ¿eh? A ver, ¿trajes? Dime que ya con eso lo hemos complet... ¡Sí! ¡Ya con eso lo completaba! ¡Válgame! Vale, desbloquear este traje para Miles. ¡Oh! Y se pinta de... No, se pinta de colores. Se pinta de colores. Miren esto. Puedo hacer que Miles se vea como Wolverine tal cual. ¡Uy, uy, uy! Este. Este. Y ahora cambiamos a Miles. Porque ya me dieron ganas de usar a Miles para estas chocoaventuras. ¡Wow! Sí es Wolverine, ¿no? Sí es el traje de Wolverine. Estoy casi seguro... Estoy casi completamente seguro que este traje es... Es de Wolverine. ¿Por qué lo habrán metido? ¿Será porque están trabajando en el juego de Wolverine? ¿Ustedes recuerdan que... Insomniac ahora mismo... Está trabajando en un juego que hace como dos años se presentó el tráiler. Que es un juego de Wolverine. Creado por la misma compañía que hace este juego de Spider-Man. Entonces chance y por eso... La verdad no lo sé, pero mira. Encontramos aquí algo. ¿Un escondite? Podemos encontrar otro escondite de estos, eh. Como haya uno de Deadpool... Como haya uno de Deadpool también va a ser muy gracioso. Vamos a perseguir al dron. Venga, venga, venga. Cada vez hago más perfecto el vuelo, eh. No es por nada, pero el vuelo cada vez lo hago más perfecto. ¡Venga! Ya casi, ya casi. 78% 78% hominos. ¡90! ¡Estaba cerca ya por poquito! ¡98! ¡100% listo! ¡Adiós, droncito! Ya no te necesito más. Perdón. ¿Ahora qué encontramos aquí? Benjamín Salazar. Influencer de redes sociales. ¿Una influencer? Espera, ¿pensó que este chico tenía poderes? No son tan importantes. ¿Para qué tantas molestias por un par de civiles? ¿Y si sí tiene? ¿Y si sí tiene? ¿Tú qué sabes, Miles? ¿Tú no sabes, Miles? ¿Tú no lo conoces? ¿Qué tal? ¿Y si sí? ¿Y si sí sí? ¡Ándale! Una arañita más. ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! Vale. Misiones. Tenemos por aquí Bebop. ¿Qué es esto de Bebop? Rastrea los instrumentos musicales perdidos del Museo de Harlem. ¡Ah, sí! De hecho, tenemos esta misión pendiente desde como el capítulo 4 o algo así. Vamos allá a la misión. Pero, espérate, 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 espérate. Cofrecito. Estos también son piezas. Piezas que nos sirven para fines... Para fines... Spider-manianos. Pero la misión está justo aquí. El que se la robó... ...ha sido atrapado infraganti. Y con mi traje de Wolverine... No manches. Con el traje de Wolverine. El número de teléfono del camión era de antes de los 70, con las letras... Harlem 74321. ¿El camión que se escapó tenía el mismo? Sí. Pero creo que no entiendo. Los camiones anteriores a los 70 contaminaban mucho porque no tenían convertidor catalítico. Mi oficina dio una iniciativa para sacarlos de las calles. Así que ahora hay muy pocos camiones viejos en el vecindario. Si tuviéramos alguna forma de localizarlos. Tengo una idea. Bien hecho, ma. De vuelta a la acción. Convertidor catalítico. Y pensar que aquí se los quitan para venderlo en 3,000 varos. Qué barbaridad. Si ma tiene razón sobre los camiones, deben haber dejado algún rastro. Hola, Miles. Oí que habrá una gala llena de estrellas en el museo. Si encuentro las piezas robadas, sí. Nunca he ido a una gala. ¿Quieres ir? Creí que no me lo pediría. ¿Qué look llevo? ¿Negro salvaje? ¿Glamoroso? Bro, déjame concentrarme. Claro. Buena suerte. Ve que rápido me desplazo. Me encanta cómo te desplazas en este Spider-Man porque es extremadamente rápido. Quiero que alguien sea capaz. Me emocionaba esta exhibición. Todo el museo, de hecho. Esta es una situación desafortunada. ¿Sabes cuánto me importa proteger la historia colectiva de esta comunidad? Lo sé. Es por eso que espero que esto no altere tu respaldo. Bien. Veamos si esos camiones dejaron algún rastro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Investiga. ¿Pero cómo investigo? ¿Cómo investigo? Vamos por aquí. Hola. Soy Wolverine. Estoy siguiendo una nueva pista. Te avisaré. Tengo asuntos que atender. Pero ya sabes lo que pienso. Para mí, todo se trata de preservar la historia a toda costa. Yo... Sabemos que estás ayudando con esto. Eres buena. Gracias. Examinar. Ahora sí. Manchita. Esto parece salido de un asalto de camiones prehistórico. Olor a azufre. Definitivamente de un motor viejo. Quizás puedo aislarlo. Mi mero mole, amigos. Para identificar la sustancia, debo deshacerme de los componentes. Mi mero mole, amigos. Washing. Washing. Soy experto. Experto, Bob. Soy expertísimo en la resolución de este tipo de problema. Aunque aquí ya me siento como medio perdido. Espérenme. Aquí me siento un poquito perdido. Espérenme. Yo creo que le doy aquí. Y miren. Uf. Muy buena. Muy buena. Y luego de aquí le doy para acá. Y... Eso. Eso, Tilín. Y luego de aquí, yo creo que... Este no lo alcanzo a ver bien, pero creo que es este el que hay que tocar. No, ya la cajeteé. Uf. No quiero romper los nodos de anclaje. ¡Oh! La primera vez que fallo. Es la primera vez en mi vida que fallo. Pero esto es así. Me equivoqué un poquito. Lo tengo. Hidrocarburo aromático. Es la primera vez que fallo en este juego. Hidrocarburo aromático. Dejó un contaminante único como Estela. Fantástico. ¿Puedes rastrearlo? En eso estoy. Pronto tengo la esperanza de que quizás podemos encontrar todo. Realizar la gala y salvar el museo. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Una cosa a la vez? Bueno, lo sé. Bueno, ten cuidado y avísame qué encuentras. Muy bien. Seguiré el caminito. Ya llegué. ¡Wow! Aquí están los camioneros. Perdón, no te escuché. Como sea, entregamos todo lo que teníamos. El resto se cayó del camión. ¡Y más vale que lo encuentren! Ah, entiendo, señor. Seguiremos buscando el último objeto. El tamborcito, ¿no? Nos está viendo la cara. ¿Qué te dije? No. Pagará cuando entreguemos el saxofón. ¿Qué te dije? 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 Quiere el tamborcito que yo me llevé, ¿no? A ver, ¿de qué forma me los puedo llevar sin que se den cuenta que me los estoy llevando? Pongo una línea de telaraña así. Y pongo una línea de telaraña así. Así. Y luego una línea de telaraña así. Creo que puedo aplicar mucho sigilo. Mucho sigilo, sigiloso. Mira. ¡Pum! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Nadie los guaya? ¿Nadie los guaya? ¿Nadie los guaya? ¡Sepárense, por favor! ¿Por qué nadie se separa? ¿Están escuchando ruiditos? ¿Por qué no están escuchando los ruiditos? Vamos. Ustedes pueden... ¿Por qué están todos juntos como novios? ¿Por qué están todos juntos como novios? Ahí está. ¡Lo dejan solo! ¡Lo dejan solo! ¡Mío! Sabía que podía lograr hacerlos que se separaran. Lo sabía. Uy, qué cerca. Por poco que me llevo a estos, ¿eh? A este me lo puedo... Eh, lo llevo. Ya está. Se descuidó. ¡Se descuidó un segundo! Estoy joya con el sigilo estos días, ¿eh? No suelo estar joya con el sigilo, pero hoy... ¡Uf! Dos. Dos por uno. Están en oferta los bandidos. Los bandidos están en oferta, tío. Solo quedan dos. Ese de ahí y ese de ahí. Si se juntan lo suficiente, me los cargo a los dos. Ahí están. ¡Listo! ¡Qué bárbaro! Sin llamar la atención. Camioncito. ¡No me venga! ¿De quién suena? Aquí está el teléfono. Mirar. Busca el saxofón de Charlie Parker. Bueno, entonces hay algo ahí afuera que todavía están buscando. No te voy a pagar nada. Charlie Parker. Ok. Encontré el segundo camión, pero estaba vacío. Ay, no. Pero de alguna forma perdieron una de las piezas. El saxofón de Charlie Parker. Ah, Miles, dirígete al CJ Walker Park. Bien. ¿Por qué? Una de nuestras pasantes dijo que escuchó a un tipo hablar de un saxofón que encontró. Al principio no le creí. Es un... santo... o chinchera. Bueno, si es el que perdieron estos tipos. El jefe parecía muy interesado en encontrarlo. Como debería ser. Charlie Parker es una leyenda. Es el saxofón y sin manuales. ¿Quién debería buscar en el parque? No tengo un nombre. Dijeron que había un trompetista hablando de eso. Trompeta. Entendido. Gracias, señora. De nada, mami. Mamá, ya soy adulto. Mamá, por favor, me avergüenzas. Tengo que vestirme de civil para poder hacer este business. Soy un fulano cualquiera. Estos son tambores. Este... Escucho la trompeta. Escucho la trompeta por acá. Oye, 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 oye. Silencio. Cállense. Estoy escuchando una trompeta. Aquí está el trompetista. Y trae un gatito. Trae al gatito. Es el gatito del otro Spider... del Max Morales. ¡Hola, Miles! Teo, suena increíble, amigo. Vaya, no sabía que tocabas la trompeta. Incursiono, incursiono. Oye, te estaba por llamar. Esta mañana, al estar en Keynote Music esperando a que arreglaran mi corno, unos chicos llevaron un saxo que encontraron en la calle. Creo que podría ser el del museo. No quiero meter a nadie en problemas. Intentaban hacer lo correcto. Sí, ciento por ciento. ¿Te refieres a Keynote de Cathedral? Sí. Habla con Eugene. Gracias. Voy en camino. La trompeta suena genial, hermano. Ahora somos tres Spider-Mans. Ay, pensé que me iban a dar al gatito. A lo mejor sí me lo dan. A ver, espérate. Que puede haber un traje con... con gatito. Con gatito Spidey. ¡Aquí está! ¡Aquí está el traje! ¡No! Me faltan fichas de ciudad. ¡No! Pero aquí está el traje de gatito Spidey. ¡No! Ángela estará muy aliviada. Esto podría salvar al museo. Oye, ¿sabías que Teo tocaba la trompeta? Y es bastante bueno. Tenía público y todo. Todo el parque enloquecía. Precisamente por eso es importante enseñar. La música enriquece y une a nuestra comunidad. ¿Esa es mi mamá o la congresista Morales? Vale, ya llegamos. Aquí, tiene una de música. ¡Válgame el cielo! ¡Ey, Spiderman! Estaba por mandar una alerta a tu aplicación. ¿Qué pasó aquí? Un par de tipos raros se llevaron a Eugene. Algo está mal. ¡Se fueron por allá! Gracias. Échale un vistazo. ¿Se fueron por allá? Busquemos vistas por aquí. Aquí están en el callejón. ¡No sé de qué estás hablando! ¡Tómala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nadie se lleva a los Eugene del mundo! ¡Hay mejores formas de hacerlo! ¡Es la araña! ¡A él! ¡A él! ¡Vale! ¡Son bandidos cualquiera! ¡No hay problema con ellos! ¡Me lo llevo aquí! Bien, 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 ahí. Bien, ahí. Puro parry del sabroso. Puro parry del ricolino. ¿Qué? ¿Qué? Listo. Se acabó. ¿Yohin? ¿Eres tú? ¿Tú eres Yohin? Gracias, Espanyaman. ¿Estás bien? Un par de raspones no importan. Mientras me hayan dejado mis llaves. Tómalas y abre mi cajuela. Y ahí va a estar el sax, ¿no? Ándale, tú. El saxofón de Charlie Parker es el auténtico. Estaba a punto de devolvérselo al museo cuando esos tipos atacaron. Lo usó para grabar su obra maestra, Ornithology, en el 46. ¿Te gusta ver? Mi papá lo era. No sé mucho de la música de antes. ¿De antes? Cuando hoy escuchas a un rapero usar acentos sincopados, enfatizar los contratiempos y entrar y salir del ritmo, eso solo es bebop. Escucharé con más atención la próxima vez. Llevaré esto de inmediato al museo. Después llamaré a la aseguradora. Bueno, gracias, amigo. Podría llevarlo yo para que llegue seguro, pero sí. Es mejor que nos arriesgamos a que te lo vuelvan a quitar. Si pudiera entrar al teléfono que estos tipos usaron para comunicarse con la mente maestra. Vaya. Una contraseña de cero se equivale a usar contraseña como contraseña. Es solo una reunión de medianoche con una mente maestra criminal. No es nada. Está muy chido este traje. Me encanta. Ya me gustó mucho. Está muy, muy bueno el traje. Sí parece Wolverine, definitivamente. Y ahora, misión completada. Vale. La segunda parte de esta misión ya está. Encontramos el saxofón, pero todavía falta identificar al jefazo. Al jefazo que está la mente maestra detrás de todos los robos y asaltos de saxofones. Y de instrumentos viejitos. ¿Dónde está? ¿Quién será el bula? ¡Mira! Otro boboncito. Es solo de acabar con el jefe de la operación. Y de encontrar las piezas del museo. Ya lo encontramos. ¿Ya ubicamos al jefe, amigos? Vamos, espérenme. ¡Woohoo! ¡Vamos allá, motor jefe! ¡Sí, señor! Llévame corriente de viento directamente a la misión que está a medio kilómetro. No, está lejos. No está lejos y menos a la velocidad a la que te mueves en estos túneles de viento. Rapidísimo. Rapidísimo todo. Todo, todo, todo. Espérate. Hombrecito de los que siempre te encuentras y están bien bonitos. Quiero. ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Ay, súbete, Miles! ¡Por Dios! Miles Wolverine. Unas cuantas piecitas siempre vienen. Ahora sí. Completado. ¿Aquí? Por esta puerta. Todavía no hay nadie. Esperaré un rato hasta que arranque la fiesta. En la noche, ¿no? Se supone que nos pagarías en la última entrega. Recibirán su pago cuando reciba todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Luis dijo que traían el saxofón. ¿Luis dijo? A Luis lo arrestó la policía. No tiene ningún saxofón. ¡Me contactaron ustedes! ¡No! ¡No lo hicimos! ¿Y nuestro dinero? ¿Dónde está el saxofón? Ah, es el que... ¿Tarren? ¿El gran benefactor del museo? Mejor les arruino la fiesta. Después hablaré con él. El benefactor es un corrupto de cada alguien. Recordamos de que no nos pajes. No trabajamos gratis. Quizás tengamos que mostrarle lo que sentimos. ¡Con los puños! Sí, ya voy. Jamás debimos confiar en ti en primer lugar. ¿Qué está haciendo aquí? Si no vas a pagarnos. ¡Vamos a robarte esa cosa! Bien, bien. Hablemos de ello. Nosotros no hablamos. Actuamos. Es nuestro turno de presentar el... Chivo, ¿qué fue eso? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Diosito! ¿Será Spider-Man? ¿Será alguien más? ¿Será que la cosa se está moviendo sola? ¡Ay, no! ¡Sepárense todos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! ¿Algo está...? ¿Qué pasó acá? ¿Algo está sucediendo? ¿No puede ser? ¿Por qué no le atiné? ¿Qué está pasando con mi puntería de Spidey? ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! Ve a ver. ¿Y si es algo malo? ¡Uy, no! ¡Qué miedo! Están desapareciendo. Están desapareciendo de uno por uno, banda. ¡Ah, ya me vio! ¡No! Bueno. Hasta aquí llegamos, banda. Con el sigilo. Yo quería llevármelos a todos lo más que se pudiera. Pero bueno. Solo intentaba recuperar las cosas robadas del mismo. ¡Ah! ¡Eso no es cierto! ¡Para tragarlo! ¡Esa tendrá que ser una conversación más larga! Ahora resulta, ¿no? Que el señor quería recuperar las cosas. ¡Mira tú! ¿A quién le crees, banda? ¡Ahí hay otro! ¡Atrápalo! Sí, ahorita, patrón, ¿eh? Ahorita me atrapo. Con mucho gusto. ¡Ay, no me estinaste, tonto! Pégale, pégale. A ver si es cierto. Ándele. ¿Ya ve? ¿Ya ve cómo no puede? Adiós. Ahora tú me las vas a pagar, pelóncito. Bueno, parece que esos serán todos. Vamos a llegar al fondo de esto con Darren. Me las vas a pagar, pelón. Gracias, Spider-Man. Te aseguro que hay una explicación muy lógica. Eso parece poco probable. Espera que la congresista Morales sepa que participaste en esto. ¡Llegó! ¡Eso ha de exterminar a la araña! Darren, aléjate. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, cañoncito? No lo hagas, cañoncito. ¡Ay, cañoncito! ¿Ya ves? Por eso te dije que no lo hicieras, cañoncito. Bien. ¿Te sientas? Quítense. No pueden contra mí para que se hacen los... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No pueden! Simple y sencillamente no. Mira. ¡No pueden! Yo ni siquiera tengo que moverme en el lugar. Aquí estoy. No más parado esperándolos a que hagan sus asuntos. Mira. Te quitas. Bien otro cañón. Lo agarro. Lo regreso. No me tengo que mover. No me tengo que mover yo. Soy feliz. Mira. ¿Otro menos? Tómala. No. Quítate. Tómala. ¡No! Pórtate bien, grandote. ¡Hala! Perdón, fallé. No. Me falló uno. Qué triste. ¡Ya! Ya me caíste mal tú. Porque nomás estás fregando y fregando. Y no entiendes que te estés quieto, chihuahuas. Ya. Todos ustedes, adiós. Te mueres. Luego voy por ti. Te adiento por allá. ¡Ay! ¿Que hay dos con cañones? ¿En serio? Bueno. Toma. Adiós. ¿Se cae? Sí. Se cae. Listo. Ya. Esos dos. ¡Darren, darren! ¡Darren! ¿Es una broma? Estaba justo aquí. ¡Darren, darren! ¡Aún tengo su número! Parece que está cerca. ¡Ah! ¡Míralo qué inteligente! Tratando de escapar del Hombre Araña. No nos culpo. Quieren su dinero. ¿Quién es? ¿Es Luis? ¡Darren, detén el auto! ¿Spider Girl? ¿Puedes por lo menos hacer que dejen de perseguirme? No intentabas recuperar esas cosas. Tú fuiste quien estaba detrás del robo en primer lugar. Estos objetos me importan mucho. Fingiste que te importaba y luego le robaste al museo. Es la historia de esta comunidad. ¡Es la historia de mi familia! No pretendo que entiendas. No creo ser el que no entiende. Primero, acabemos con todos estos tipos malos. Debo detener esto y meterlos presos. Incluyendo a Darren. La policía viene en camino. Debo alcanzar a Darren. ¿Sigues aquí? Mira, mi padre fue uno de los productores de música más exitosos de la historia. ¿A poco? Produjo a la mitad de los artistas de ese museo. Bien, por él. Ahora detén el auto y dime dónde están las demás piezas. No te vas a detener, ¿verdad, Darrencito? ¡Aquí vamos! ¡Ay no, Darren! ¡Qué tipo! ¡Qué bueno que recordé cuál era el freno! Creo que debería sacar mi licencia. Solo para entenderlo. Toda esa bladuría de apoyar al museo. El tiempo que Ángela desperdició en preguntas sobre la operación y seguridad. ¿Eran mentiras? ¿Para que pudieras robar la colección? Pero mi familia... ¡No! Sé que la música sí te importa. Pero esos objetos no te pertenecen. Son de esta comunidad. Vámonos. Está bajo arresto. ¿Pero no saben ni por qué o si les di el pitazo? ¿Acaso? No me di cuenta de a qué horas les avisé. Este evento no hubiera sido posible si nuestra maravillosa curadora Ángela... ...y toda esta comunidad... ¿Qué onda con el sonido de las palomas? ...la que cooperamos para recuperar los objetos robados es completamente... ¿Qué onda con el sonido de las palomas de fondo? Bueno, bueno... ¡Gordo, gordo, 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 gordo! Se escucha paloma de ahí como... ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Ese ritmo es vibrante! Tengo que estudiar... ...guitarra... ...batería... ...unos chapatos... Muy bien, muy bien. Un piano. Acel Scott. ¡Wow! ¡Qué bonito museo! Ahora nadie se robará estas cosas. ¡Ah! Esperábamos que estuvieras aquí. ¡Oh, wow! Tu mamá es de otro planeta. Eso es cierto. ¿Puedes creer que el tipo fingió ser un donante y luego robó el lugar? ¡Qué bueno que no se salió con la suya! Concuerdo. Estas cosas tienen que estar aquí. No en el penthouse de un tipo cualquiera para que solo él pueda verlas. La historia de la música. A mí me gusta mucho la música. Like y comenta si te gusta la música. Mira, aquí está Teo. ¡Hola, Miles! Decidí venir a ver el saxofón en el lugar correcto. ¿Fue tu información la que ayudó a recuperar el saxofón? ¡Ah, no! No, en realidad fue toda obra de nuestro Spider-Man. El tipo, no el gato. Bueno, fue un trabajo comunitario. Dale a tu Spider-Man algunos mimos en las orejas. ¡Oye, lo haré! Spider-Man. Spider-Man. ¿Y ahora dónde voy? ¿Con mi mami? Voy con mi mami, ¿no? ¿Tienes terminar de echar un brazo antes de ir a hablar con Maggie y salir? Spider-Man. 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 Oye, las palomas. Es que no se quitan. Spider-Angella me dijo que hay un récord de nuevas membresías en el museo. Spider-En serio. Spider-Estarán bien. Spider-No lo habría hecho sin ti, ma. Spider-Ahora escucha. Spider-Con las palomas. Spider-Si hiciéramos equipo la próxima vez. Spider-Podría tener mi traje. Spider-Ma. Spider-Quizás algo con brillo. Má, bástalo, bástalo Detente, saca algo de tu cabeza Báila conmigo Bailemos salsa Ah, qué bonita misión Me gustó esta misión Esta misión sí me gustó, está chida Lo de salvar los instrumentos de unos vándalos Que se querían apoderar de ellos Me acaban de dar un nuevo traje Me acabo de desbloquear un nuevo traje A ver, a ver, a ver ¿De músico de jazz? ¡Uh, gratis! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Este es mi tipo de traje Amigos míos, por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Muchas gracias por acompañarme En un capítulo más de Spider-Man 2 Yo me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima Chao Like y comentario para más videos de Spider-Man 2 Si les parece familiar ese nombre Es porque es un multimillonario Y vemos su nombre en todas partes Sí, Danny Cast Sí, ya sabemos No es por interpretar, Ganky Lo haces genial Aquí vamos Atrapen al Spider-Man Es hora de pelear Hola, señorita ¿Necesitan ayuda? Señor Llámame, Grape Eres bueno Sigue así Gracias Tú también Sigue así Sigue así